hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes ante la cámara hacía varios vídeos que ya no salía yo que estaba nada más realizando los procedimientos o platicando del tema de dichos vídeos en cuestión pero ya no salía yo así que me da mucho gusto volver a estar con ustedes tras ya varios varios años un poquito más de dos años ya hemos alcanzado 27 mil y piquito de suscriptores así que les mando un fuerte abrazo a todas y a todos donde quiera que se encuentren los llevo con muchísimo cariño en el corazón y en mis pensamientos también por ahí están muchísimas gracias por su apoyo a lo largo de este tiempo vamos a comenzar este vídeo en esta oportunidad les quiero presentar otro producto más de canon si yo sé que parece que la marca patrocina este canal no es así desafortunadamente no es así solamente que si adquirimos sus productos ya que estamos convencidos de verdad de la calidad que tienen de la durabilidad esa relación costo-beneficio en canon al menos en la serie pixma y pues bueno en las cámaras ya que mis vídeos son tomados en una parte con una canon ya de algunos años son es una relación muy buena son productos muy buenos en esta oportunidad vamos a hacer un desempaquetado de una impresora que les quiero platicar es sumamente económica bueno anda alrededor de los 150 dólares quizás tres mil pesos de pronto no suenen tan económicos pero créanme que lo es creo que está enfocada a un mercado estudiantil a un mercado con un recurso más limitado que se tiene que gastar de manera más inteligente y que una compra inteligente es precisamente hacer un gasto en un producto de calidad como es esta marca no es un multifuncional es una impresora no tiene escáner nada más imprime que es realmente en este momento lo que nos interesa y es que tras varios años nuestra pixma g 2100 ya los cabezales están sumamente rayados y decidí que pues por el tiempo por el ahora sí que el ritmo y la carga de trabajo a la que he estado sometida pues ya no tiene caso invertir en unos cabezales nuevos para ese equipo es un equipo que ha impreso más de 170 mil hojas si no es que estamos llegando yo creo que a las 200 mil hojas es un equipo que realmente ya se pagó y por ya se pagó me refiero a que bueno hizo formatos hizo recetas hizo muchísimas cosas en escalas más pequeñas obviamente no como una imprenta offset pero si estuvo sometida a mucho trabajo a una carga de trabajo muy fuerte así que bueno todo por servirá cada y no es la excepción en esos cabezales si de esa pixma g 2100 de hace ya varios años por cierto que a ese multifuncional le tengo mucho cariño y es que gracias a esos vídeos del desempaquetado de cómo instalarla fue que esto se convirtió en una realidad porque yo no pensaba dedicarme a hacer contenido para youtube y gracias a eso aquí estamos estoy muy contento por eso así que pues a ojos cerrados yo siempre les diría compren un equipo de estos de esta marca epson también tiene sus cosas buenas pero también tiene sus cosas malas una de las cosas que yo siempre estoy en desacuerdo con epson es en el volumen que limita a los equipos a imprimir por mes en su memoria ya viene preestablecido un volumen y es bien fácil de alcanzar y el equipo simplemente no imprime y nos arroja un error hay que hacer un bypass con un software que no es gratis en fin tiene sus detalles epson y por eso yo estoy muy contento con canon voy a platicarles brevemente de este equipo que es un equipo que cuenta con dos años de garantía con el fabricante la garantía en un principio consta de un año sin embargo si tú llenas una encuesta en línea te regalan otro año y de ese modo sumas esos dos su única función es imprimir sistema continuo de tinta el rendimiento de canon que ya todos conocemos realmente es un muy buen rendimiento las botellitas de tinta de acuerdo a los estándares de canon bueno están pensadas para que la de negro nos dé seis mil páginas por aquí lo estoy leyendo y la de color nos dé siete mil páginas esa combinación de tintas más o menos les va a dar en mi experiencia y dependiendo de la cobertura pues unas tres mil hojas tres mil quinientas hojas sin problema de textos fotos es realmente un muy buen rendimiento así que se las recomiendo muchísimo acompáñenme al desempaquetado y luego vamos a hacer la instalación en windows que aquí hay una situación en la cual me quiero detener un poquito la publicidad de la caja abiertamente dice que no es compatible con mac os bueno no es compatible con más que aquí de hecho está en la parte de abajo también por aquí está muy bien pues vamos a comenzar con el desempaquetado vamos a ver de qué dimensiones es este equipo que también luego eso es algo bien importante para saber en dónde la vamos a ubicar si es muy estorbosa si es muy pequeña en fin las características físicas vamos a ver qué tenemos aquí de entrada tenemos nuestra guía de inicio tenemos el controlador en versión de disco compacto ya costará trabajo encontrar equipos que aún lo tengan vamos a ver qué más tenemos y no tenemos más nada eso por esta parte frontal vamos a ver de este lado y tenemos el cable usb también viene incluido un cable usb esto no es wifi este equipo como les decía en un principio el vídeo es básico y el cable de corriente ok vamos a quitar este unicel así que aquí vienen los dos cabezales tanto el de negro como el de color y nuestro kit de tinta cian magenta y amarillo y el negro ya nada más tenemos que sacar el equipo aquí lo tengo de entrada es sumamente ligero vamos a quitar este unicel vamos a quitar este otro saben algo las dimensiones son muy parecidas a la g 2100 y a la g3000 el ancho y el largo realmente son muy parecidos lo único que estoy notando que cambia es obviamente el alto y eso por haber prescindido del escáner no estoy viendo un ahorro en las dimensiones es el mismo tamaño de toda la serie g obviamente no del modelo 7010 que es un modelo muy grande lo que sí pues muy ligero una bandeja para nuestras hojas hay que retirar todos estos empaques vamos a ver cómo se abre el acceso al interior es como en todas las pismas esto es realmente una hoja de plástico está quizás aquí les pudiera decir muy endeble nada recomendable que aquí le vayan a poner algo algo con peso si no se los recomendábamos nunca obviamente ni en los modelos con escáner en esto menos es se siente de verdad debo decirlo muy endeble vamos a retirar el sujetador de la posición de los cabezales quitando esta cinta realmente sale solo aquí tenemos otra cinta más que es como para el descanso de la salida de las hojas sistema de impresión realmente muy sencillo si se siente como una 2100 con componentes como que esta vez si ahorramos un poquito aquí está para poner los cabezales como que esta vez canon si se ahorró un poquito debo decirlo en la calidad de los componentes esperemos que su durabilidad sea muy buena lo primero que tenemos que hacer obviamente es poner la tinta poner nuestros cabezales en ella un consejo al poner los cabezales con mucho cuidado no vayan a tocar estos contactos simplemente retiramos esto lo voy a hacer con una mano retiran esta cinta cuando son nuevos ahí está lo voy a colocar un poquito por aquí con mucho cuidado también porque tengo una mano esto lo pueden hacer ustedes es muy fácil y retiramos que esta última etiqueta traten de no tocar esos conectores es bien importante que no tengan grasa que no vayan a tener polvo o ningún tipo de suciedad a partir de esta tinta pueden descansar aquí su botellita para que no se vayan a manchar yo en mi caso nada más lo hago unos segundos ya la colocó y ejerzo un poquito de presión en la botella para que comience a salir suelto presiono y suelto es una manera también de que se vaya vaciando el contenido de las botellas muy bien espero que este vídeo haya sido de tu agrado y te haya servido para la toma de decisiones de compra de este u otro equipo si es así no olvides regalarme un like y considera suscribirte al canal de ese modo me ayudas a continuar creciendo en youtube nos vemos en un próximo vídeo hasta luego